Hola, un saludo muy especial para ti que me estás acompañando en este itinerario que me ha pedido la arquidiócesis de Manizales a través del SECAM que pudiéramos tener este proceso de formación para evangelizadores, catequistas, agentes de pastoral, líderes de comunidades, religiosos. Bueno, tú que me estás viendo a esta hora y que haces parte de ese grupo tan especial que quieres ser atendido por las directivas del SECAM, pues me da mucho gusto saludarte de nuevo, me da mucho gusto poder darte la bienvenida a esta nueva sesión de este encuentro, de este curso en el que estamos profundizando, avanzando desde la comprensión de la teología de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por supuesto que este no es un curso de introducción a la Biblia porque no tiene ese interés, digamos, conceptual o cognitivo o de aprendizaje, sino este es un curso de teología pastoral para revisar cómo nosotros en este tiempo, que en la iglesia llamamos tiempo ordinario, podemos seguir profundizando en la experiencia del resucitado que nos capacita para ser evangelizadores, para ser colaboradores de Dios en la instauración del reino de los cielos, allá en la realidad en la que cada uno se encuentra. Así que, sin más, te doy la bienvenida a esta sesión y te invito para que, como siempre, comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de esta persona que me está acompañando en este momento. Tú conoces su realidad, su historia, sus circunstancias particulares de este día, lo que va pasando en esta época, en medio de esta pandemia, de estos tiempos de confinamiento, aislamiento, reapertura, un nuevo confinamiento. Padre bueno, tantas cosas que vamos viviendo, que van sucediendo, y nosotros aquí queremos ponernos al amparo de tu abrigo. Que tu palabra sea para nosotros, Padre bueno, fuerza, luz, aliento, claridad, esperanza, instancia para confrontar nuestra vida, nuestro ser y también nuestro quehacer, nuestro servicio pastoral. Te pido, Padre, que nos sigas hablando y que tu palabra nos sane y que nos toque y nos transforme para que podamos nosotros seguir haciendo el mejor aporte posible que nosotros podamos hacer para los nuestros y para la gente que está a nuestro alrededor en ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, una vez más, como lo hacemos cada semana, comparto contigo mi pantalla y entramos en esta sesión del día de hoy en este curso que hemos llamado recibirán una fuerza y serán mis testigos. Y yo espero que en cada una de estas sesiones tú estés recibiendo una fuerza nueva de parte del Espíritu de Jesús resucitado que te mueva a ser testiga, testigo de la presencia de Dios en medio de tu realidad. Estamos en la sesión número 7. 7. Esta la llamamos Acércate y ponte junto a ese carro. Hemos hecho ya un recorrido que hasta la semana anterior, recuerdas, estuvimos trabajando en el capítulo 6, la primera perícopa, en donde era lo que conocemos como la elección de los siete diáconos. Eso fue en el capítulo 6. Ahora pasamos al capítulo 8. al capítulo 8, versos 26 al 40. Te presento el texto. Te hago algunas recomendaciones que seguramente vas a ver ahí. Te he puesto en rojo algo que en tu Biblia no aparece, que son unos logiones muy antiguos de traducciones primitivas de este texto que muchas Biblias han omitido pero que otras, por ser tan importantes estos logiones, las han mantenido como notas marginales para que no las perdamos de vista. Así que te invito para que leas con atención durante un minuto o un momentito este texto de 15 versos que nos va a ayudar a revisar el día de hoy nuestro quehacer pastoral. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Cándase, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le escuchó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, ¿te ruego me digas de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, si crees de todo corazón es posible. Respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El Espíritu Santo cayó sobre el eunuco, y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Ásoto, y recorría evangelizando todas las ciudades, hasta el llegar a Césarea. Amén. Muy bien. Un texto que tal vez no es de los más conocidos, pero para mí es de los más significativos, de los más importantes, y vale la pena que lo revisemos con algo de detenimiento. Entremos. Vamos a lo que nos va a plantear el texto en la primera parte. Verso 26 Lo primero que hay que plantearnos en este texto, en el verso 26, y en general, en todo este texto, es algo que tal vez ya he hablado contigo en alguna otra ocasión, tal vez en la primera o la segunda sesión, no lo recuerdo bien. Ya han pasado varias semanas de eso. de lo que es en ciencia bíblica una inclusión textual. Y en este texto aparece una inclusión que es muy importante. Aparece al inicio, un poco más adelante, casi en la mitad, y al final. Y es la conducción del Espíritu, o de la voz del Resucitado. Si te das cuenta, el texto comienza diciéndote, en el verso 26, El ángel del Señor habló a Felipe. Y luego en el verso 29, El Espíritu dijo a Felipe. Y luego al final, en el verso 30, en el verso 39, dice, El Espíritu Santo cayó sobre él, y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya el eunuco no le vio más. Tres veces aparece en este texto, esta inclusión. ¿Y qué significa esta inclusión? Pues significa lo obvio. Y es que, si el Espíritu es el que le habla, si el ángel de Dios es el que le habla, si es el Espíritu del Resucitado el que se lo lleva, pues lo que está queriendo decirnos San Lucas, es que una característica muy importante, de un verdadero evangelizador como Felipe, es que no hace lo que le da la gana. La primera cosa importante de esta inclusión textual, no es solamente decir que el Espíritu lo conduce, que él escucha al Espíritu, sino que lo que nos está mostrando, es que Felipe el Diácono, uno de los siete de los que hablamos la semana pasada, es un hombre que no hace lo que le da la gana, ni se mueve por sus intereses personales. Primera idea. Saber deponer mis búsquedas e intereses personales y anteponer a eso la voz de Dios, la conducción del Espíritu, la voz del Resucitado que quiere dirigir nuestras vidas, conducirnos hacia tal vez algunos escenarios que tal vez nosotros no quisiéramos. Primera cosa. Segunda. Después de los fuegos artificiales. Si tú lees la primera parte del capítulo 8 del libro de los hechos, te vas a dar cuenta de que Felipe tuvo un ministerio muy reconocido allá en Samaría. Esto sucede en Samaría, el ministerio de Felipe, a donde va después de que fue elegido por su comunidad y oraron por él, ¿te acuerdas? y la palabra se empieza a extender y va creciendo y se suman la multitud de discípulos y va llegando una gran cantidad de sacerdotes. Bueno, después de eso Felipe es enviado a Samaría y en Samaría Dios a través de él sana enfermos, resucita muertos, exorciza endemoniados, hace libre a la gente. Es un ministerio lleno de, como yo lo pongo, fuegos artificiales, de un montón de cosas, de esas significativas, maravillosas, que atraen tanto a la gente. Pero uno debería detenerse un momento en este texto y entender qué es lo que le dice el Señor. Le dice, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Tercera idea. Si le fue tan bien en su ministerio en Samaría, ¿por qué el Señor resucitado lo manda al desierto? Bueno, en esta clase de hoy no puedo hacer una amplia exposición acerca de lo que es la teología del desierto. Pero sí quisiera decirte que el desierto no es eso que yo he escuchado tantas veces en la gente a donde yo voy que se me acercan y me dicen, ¡Ay, Pacho, por favor, ora por mí, que estoy pasando por un momento tan difícil, que no escucho al Señor, que no me siento en un buen momento espiritual, que me siento como en desierto. Y yo digo, caramba, qué raro, porque el desierto en la Biblia es lo contrario. El desierto es el lugar del enamoramiento con Dios. El desierto es el lugar del coqueteo de Dios. El desierto es el lugar en donde Dios, como decimos en Colombia, le echa los perros a la gente, a sus amados. ¿Recuerdas al profeta Oseas? Y yo la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón y la enamoraré y le devolveré sus viñas. Y ya ella no me dirá más, va al mío, sino me dirá, amado, esposo mío. Y así podríamos hablar de tantísimos textos en donde en el desierto Dios nos enamora y nos cuida y nos protege. Te recomiendo que leas Deuteronomio capítulo 32, versos del 10 al 12. Deuteronomio 32 del 10 al 12. El desierto, el lugar del enamoramiento con Dios, de la intimidad, de la profunda comunión con Dios, donde Dios nos sostiene. Yo no sé si te acuerdas del primer libro de los reyes, en donde Elías huyendo de la malvada reina Jezabel, que lo ha condenado a muerte, que le ha dicho que lo va a perseguir y lo va a matar, huye y se deprime, pero en el desierto Dios, camino a Lorep, le manda ángel y ese ángel le muestra que ahí sobre su cabecera, junto a él, hay pan, hay agua en un jarro, hay piedras cocidas, piedras encendidas, es Dios que sostiene al profeta en el desierto. Bueno, el desierto es un lugar maravilloso, es un lugar hermoso, a que yo te invito a que te trastes, te invito a que hagas tu mudanza y que te vayas a vivir al desierto, que seas un hombre y una mujer habitante del desierto y que en el desierto te reenamores de Dios y redescubras tu intimidad y tu comunión con él. Jesús manda a Felipe al desierto. Vamos. Y aquí aparecen las primeras escenas de ese caminante Felipe que nos va a mostrar algo muy importante. Estos siguientes versos 27 al 28. Escucha lo que dice el texto de 27 y 28. Dice el texto Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope unuco, alto funcionario de Cándase, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro. Leyendo al profeta Isaías El Espíritu dijo a Felipe Acércate y ponte junto a ese carro. Muy bien. Aquí aparece 27 y 28. Regresaba leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí. Vamos. ¿Y qué dice el texto? Primero nos va a contar quién es el interlocutor. No se te olvide te recuerdo cuando hablamos del texto del paralítico de la Puerta Hermosa. ¿Te acuerdas? En el capítulo 3 hace ya algunas semanas que decíamos que no es un destinatario sino que es un interlocutor. Te invito a que si perdiste de vista eso regreses y retomes lo que hablamos en esa ocasión. En esa sesión donde hablamos del capítulo 3 versos 1 al 10 del libro de los hechos. Un interlocutor. No es un destinatario. No. Es un interlocutor. ¿Y quién es el interlocutor? Atención. ¿Quién es ese? Aquí lo que San Lucas nos va a presentar es la descripción de quién es la gente a la que tú le sirves. ¿Quién es la gente a la que tú le llevas la comunión o les das catequesis o les predicas en tu comunidad o coordinas en tu movimiento apostólico o por los que te hiciste religiosa o religioso? ¿Quién es el beneficiario, el interlocutor de toda tu acción pastoral? San Lucas lo describe con unos rasgos muy particulares. Veamos. Primero es un etíope y esto ya tiene un montón de aristas, de implicaciones, de significados. Primero, es un negro. No es la etiopía que conocemos hoy, no, no, no. Es el reino de Kuz en la parte norte del continente africano y este significa que es un negro y al decirnos etíope, es decir, del reino de Kuz, nos dice que es un idólatra, un politeísta, que es un pagano, un gentil, un infiel, uno para el que la salvación está negada, uno que está marginado de la posibilidad de acceder a la salvación desde la comprensión del mundo israelita, etíope. Eunuco, es decir, uno que hace parte de el cuidado, esto es importante que lo sepas, en el reino de Kuz, la reina se llamaba la cándase, no es un nombre propio, es como para nosotros en Colombia decir presidente, no estamos hablando de quién es el presidente, sino del cargo, el cargo en el reino de Kuz era la cándase y en ese reino el reinado, el gobierno estaba a cargo de mujeres y por eso los miembros del gabinete, de su círculo de confianza, sus administradores, eran eunucos, es decir, hombres castrados, que les han quitado sus órganos genitales, que no pueden tener hijos, que no pueden tener descendencia y que tienen una genitalidad y una sexualidad diferente a ti y a mí. esto es muy importante, es un etíope eunuco, alto funcionario, es decir, es un hombre culto, es un hombre de buena posición, es el encargado de los tesoros de la reina, es decir, es como el ministro de hacienda para nosotros, es un hombre de una muy buena posición económica, de una muy buena posición social, admirado, respetado, valorado, es un hombre importante, poderoso, es un hombre rico y había venido a adorar a Jerusalén y esto sí es importante también. Escúchame con atención. La primera pregunta que uno tiene que hacerse como buen lector de la Biblia que yo espero que tú seas o que llegues a ser es ¿y por qué carajos este man va a adorar a Jerusalén? Porque este tipo se echa el viaje desde el reino de Cus que es lejos hasta Jerusalén. Y aquí no nos queda más remedio que decir que por una razón obvia y es que los dioses Cusitas, los dioses de su reino en donde habían diferentes templos a diferentes deidades no le habían resuelto sus preguntas existenciales, no le habían llenado sus vacíos más profundos, sus inquietudes, sus necesidades. Este es un hombre insatisfecho existencialmente con un montón de cosas materiales, sociales, económicas, riquezas, pero vacío por dentro. Es un peregrino, es un buscador, es uno que que está peregrinando, es un insatisfecho, es un inconforme con su realidad. Así como tú en la catequesis, cuando vas a visitar una casa para llevar la sagrada comunión, o cuando recibes gente en tu comunidad, o participantes en los retiros que tú diriges, o que llegan a la asamblea del movimiento que tú lideras, que son personas que han hecho brujería, espiritismo, metafísica, se han tatuado, tienen piercing, que han buscado en el horóscopo, en la tabla ouija, en la meditación trascendental, en el yoga, en el dinero, en el alcohol, en el juego, en los vicios, en el trabajo excesivo, bueno, en lo que sea. ¿Y qué? ¿Son para ser rechazados? ¿La historia de la gente es para rechazarla? ¿No? Este también es un buscador. Este también, como los que a los que tú les sirves, son unos peregrinos existenciales, unos insatisfechos. Y había venido a adorar, había venido a buscar respuesta en el Dios del Templo de Jerusalén. Pero regresaba. Y regresaba leyendo al profeta Isaías, regresaba desilusionado, regresaba triste, regresaba inconforme, regresaba sintiendo que había perdido el tiempo. Porque no olvides que dice el libro del Levítico que un eunuco no puede entrar al Templo y seguramente a este le tocó quedarse en el atrio de los gentiles, lejos del lugar de la presencia de Dios. El Dios del Templo de Jerusalén rechazó a este hombre. el Dios de las tradiciones rituales religiosas del cumplimiento ultraortodoxo de la ley despidió con las manos vacías rechazando la vida de este nuestro interlocutor. Y sigue la narración versos 29 al 31 dice El Espíritu dijo a Felipe acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le escuchó leer al profeta Isaías y le dijo ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él contestó ¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Atención a lo que viene ahora. Ya el texto nos ha descrito quién es el interlocutor es decir quién es la persona las personas a las cuales tú les prestas tu servicio con las cuales tú haces tu pastoral. Ahora vamos a identificar algunas características de aquí en adelante de cómo es que tú debes ser un verdadero evangelizador catequista ministro extraordinario de la sagrada eucaristía líder de tu comunidad religioso sacerdote religiosa consagrado instaurador del rey características primero mira esto tan importante el espíritu de Jesús resucitado le dijo acércate acércate sabes qué implica eso que Felipe tiene que renunciar a sus prejuicios a sus mentalidades piadosas religiosas culturales culturales sociales políticas a todo su sustento epistemológico axiológico con el cual se ha movido a lo largo de su vida Jesús le está diciendo a este Felipe mientras que la ley judía le decía a Felipe aléjate huye no te acerques a un personaje como este a un negro eunuco idólatra gentil pagano Jesús le dice acércate óyeme bien tú que me estás viendo a esta hora si tú quieres ser un verdadero testigo del poder de Jesús resucitado no puedes rechazar alejarte imaginar a nadie por ninguna razón no hay justificación alguna ni siquiera de tipo moral religioso piadoso fundamentalista ultra ortodoxo por el cual tú te puedas justificar de tu decisión de alejarte de algo cuando es tu interlocutor de no recibirlo de no acogerlo de no darle la bienvenida ojalá subrayes esto en tu biblia comenzando el verso 29 Jesús le dice acércate acércate y ponte junto a él qué bello qué bello evangelizar tú que me estás viendo amiga amigo es ponerse junto al otro es caminar junto al otro es hacer el recorrido es andar con él es es untarse del otro acércate y ponte junto a ese carro le dice Jesús y mira esta belleza Jesús no le dijo que corriera Jesús no le dijo que lo hiciera prontamente no Jesús le dijo acércate pero qué hizo Felipe quién es el escritor del libro de los hechos de los apóstoles te acuerdas Lucas no recuerdas algún otro texto escrito por San Lucas en donde algún personaje haya corrido si te acuerdas te lo voy a recordar si no lo tienes presente el padre del hijo pródigo en la parábola del padre misericordioso del capítulo 15 del evangelio de Lucas dice que viendo a su hijo de lejos corrió hacia él y no es una coincidencia no Lucas tiene un montón de intencionalidades en este texto un texto que está muy asociado a varios textos del evangelio a la parábola del padre misericordioso a la parábola del buen samaritano al texto de los caminantes que huyen hacia Maús hay un montón de coincidencias pues bien sabes que es ser un verdadero evangelizador un verdadero agente de pastoral un verdadero catequista un verdadero ministro extraordinario de la sagrada eucaristía es encarnar los mismos sentimientos y la misma praxis de misericordia del padre del hijo pródigo por eso Felipe corrió corrió hacia él y además dice algo muy bello que Felipe cuando se puso junto al carro lo escuchó cuánto nos cuesta a nosotros evangelizadores especialmente a nosotros los catequistas los que nos la pasamos hablando que creemos que ya tenemos todas las respuestas que creemos que nos las sabemos todas incluso que actuamos con un poco de soberbia si me lo permites de autosuficiencia y en este texto dice que Felipe un tipo que venía de ser un tremendo predicador en Samaría ahora entiende que una parte fundamental de su ministerio es escuchar óyeme bien ser agente de pastoral y ahí englobo todo lo que tú puedas ser si eres sacerdote si eres religiosa si eres laico si eres diácono permanente si eres catequista lo que sea de aquí en adelante te voy a decir agente de pastoral está en caminar con el otro es ser acompañantes de los otros es acercarse es ponerse junto a él a su historia es correr es escuchar es no estar tan movidos a hablar no ser tan proclives a decir y verbalizar como oloras mojadas porque es posible que tú estés dando hoy respuestas que fueron escritas o pensadas en la década de los novenos cuando el mundo la sociedad la cultura era diferente es más en enero de este año el mundo era diferente estamos en el mundo en medio de una pandemia en medio del coronavirus en medio de millones de infectados y cientos de miles de muertos en una realidad social y de iglesia diferente tú no puedes terminar este tiempo y salir a repetir la hojita amarillente y perjudida con la que dictabas la catequesis o predicabas o las mismas maneras en las que liderabas y dirigías a la gente la realidad del mundo cambió hay que escucharnos hay que caminar con la gente hay que estar atentos a la realidad de los demás y hay que preguntarles hay que interesarse por ellos Felipe lo escuchó y le preguntó ¿entiendes lo que vas leyendo? y es hermoso cuando tú te interesas genuinamente por la vida de tu interlocutor por su historia por su realidad por sus preguntas por sus búsquedas sin duda esto sucede y es que el negro este maldito pagano gentil indigno rechazado de la salvación multimillonario poderoso culto pagano con una genitalidad y un manejo de su vida sexual distinta le abre el corazón a Felipe a ti que estás llamada a ser Felipe es que no tengo guía es que camino sin rumbo es que no tengo horizonte es que estoy buscando y pensé que el Dios del Templo de Jerusalén me iba a responder y sigo leyendo cosas que me dijeron de allá que no entiendo que no le dan respuesta a mi vida y le rogó que se sentara junto a él ah que belleza por eso elegí esta imagen Felipe sentado junto a él esto es un escándalo esta imagen si la hubiera visto un maestro de la ley un fariseo un escriba alguien del Sanedrín hubiera condenado a Felipe y le hubiera dicho que tenía que salir rápido de ahí hacer ritos de purificación y mira esto sentarse con el otro juntarse ahí no hay distancia social juntarse con el otro es llenarse de la realidad del otro ¿sabes lo que significa esta imagen? te lo dije en el texto del enfermo del paralítico de la puerta hermosa y te lo repito hoy esta escena te muestra lo que para la iglesia primitiva para el resucitado es el nuevo rito de purificación el nuevo rito de purificación es untarse del otro en cristiano el nuevo rito de purificación es llenarse juntarse esta palabra que me invento empecatarse es decir untarse y embadurnarse del pecado de la realidad del otro ¿sabes qué significa? es lo que hizo el hijo de Dios en el misterio de la encarnación que tomó en todo menos en el pecado nuestra condición humana bueno pues yo te digo a ti úntate de la condición humana del otro no es que te hagas cómplice de sus pecados eso nadie con dos dedos de frente lo pensaría así sino que entiendas la realidad que te pongas al nivel del otro que seas capaz de comprender la vida del otro y desde donde ve la vida que renuncies a tu soberbia de pensar que tu manera de ver la vida es la única la perfecta y la adecuada porque eso hace que te pongas en el lado de los fanáticos mientras que tú seas capaz de dialogar comprender valorar ponderar la vida del otro yo no estoy diciendo alcahuetear estoy diciendo comprender características de un verdadero agente de la pastoral del reino de Jesús resucitado vamos mira esta escena un hombre como San Felipe y el negro etíope en su carruaje y que era lo que iba leyendo versos 32 al 35 el pasaje de la escritura que iba leyendo era este fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila así él no abre la boca en su humillación le fue negada la justicia quien podrá contar su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra el eunuco le preguntó a Felipe te ruego me digas de quien dice esto el profeta de sí mismo o de otro Felipe entonces partiendo de este texto de la escritura se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús mira yo quisiera llamar la atención aquí sobre una idea nada más o tal vez dos lo que va leyendo el eunuco pues por supuesto no es puesto ahí aleatoriamente por San Lucas sino que tiene una gran intención y cuál es la intención a un etíope eunuco que le habían quitado sus genitales que no podía tener descendencia que seguramente su realidad existencial estaba atravesada por esa situación de carencia de la paternidad está leyendo un texto de Isaías en donde el Mesías del que habla Isaías tampoco pudo tener descendencia y su vida le fue arrancada de la tierra ¿sabes qué significa? San Lucas está diciendo que a partir de ese texto de Isaías Felipe le anunció la buena noticia de Jesús al etíope es decir uno que tampoco tuvo descendencia Jesús es la respuesta que tu historia necesita etíope pero para poder llegar allá Felipe partió desde el texto de Isaías Felipe es un hombre formado Felipe es un hombre estructurado Felipe es un hombre un catequista con una gran claridad conceptual teórica teológica bíblica partiendo de ese texto de Isaías le fue explicando todo acerca de la buena nueva de Jesús óyeme bien te felicito porque estás haciendo este curso te felicito porque estás fortaleciendo tu conocimiento te felicito porque estás estructurando tu manera de pensar y de entender la fe y espero que estés confrontándote y que estés diciendo pero este man que contrataron desde el SECAM ¿cómo viene a decirme cosas en contra de lo que el cura me ha dicho de lo que mis catequistas me dijeron en contra de lo que me han enseñado en tantos lugares porque este tipo Pacho Bermeo ahora me está hablando de estas cosas y me está haciendo pensar ideas y verdades que yo ya tenía aprendidas y sabidas y dadas por cierta porque estás evolucionando estás creciendo estás revisando la escritura estás asumiendo nuevas ideas desde la teología contemporánea estás entendiendo esto desde el magisterio de la iglesia desde la enseñanza del pontificado del Papa Francisco Felipe un hombre estructurado capaz de enseñar de dar razón de conducir en la enseñanza catequética a este hombre que necesitaba respuestas existenciales que no lo llena de contenidos pero que tiene contenidos para satisfacer la búsqueda existencial de este interlocutor Jesús Jesús es la respuesta uno que no tuvo descendencia para este castrado para este que maneja una genitalidad diferente para este que tiene una sexualidad distinta a la tuya óyeme bien tú eres de los que señala condena se aleja margina rechaza a la gente que tiene una sexualidad y una genitalidad diferente a la tuya Jesús te dice acércate y muéstrales a ellos como en Jesús está la respuesta a sus vidas veamos lo que pasó atención mira la escena por favor dime ahora crees en Jesucristo el hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día si creo pues en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo yo te bautizo entonces es verdad esta escena fantásticamente construida por estos actores en esta película nos van a llevar a como lo ves ahí Felipe en esta otra imagen bautizando veamos como termina la narración versos 36 al 40 atención voy a leer algunas logias algunos logiones que no están en tu biblia te lo voy a leer como debería estar porque en tu biblia no existe el verso 37 pero en los logiones antiguos en los manuscritos primitivos sí así que te lo voy a leer completo como si estuviera todo escucha con atención 36 al 40 siguiendo el camino bautizó el espíritu santo y saliendo del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y ya no le dio más el eunuco que siguió gozoso su camino Felipe se encontró en azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta el llegar a Cesarea últimas ideas de estos cuatro versos siguiendo el camino por supuesto es que es que esto es un camino y sabes que te quiero decir yo quisiera que tuvieras esto muy presente tú que me estás viendo y eres líder de alguna comunidad eres un agente de pastoral es hora de pasar en nuestra iglesia católica de la mentalidad de los eventos a la cultura de los procesos en esto que llamamos desde hace muchos años y que ha retomado el Papa Francisco de una conversión pastoral es hora de pasar de la mentalidad de los eventos y entonces estamos pensando en que hay un evento y entonces primero entonces hay un retiro y luego hay un encuentro y luego hay un congreso y son eventos aislados en los que de alguna manera entretenemos a los fieles de la iglesia y es tiempo de pasar de esa mentalidad de los eventos a la cultura de los procesos siguiendo el camino siguiendo el camino ¿te acuerdas de los discípulos prófugos de Jerusalén que huían hacia Emmaus? ¿que Jesús siguió con ellos el camino? ¿que Jesús andaba con ellos el camino? valdría la pena que revisaras esa teología del camino en la mentalidad de Lucas siguiendo el camino le pregunta el eunuco después de la catequesis que hace Felipe con él después de este proceso de este itinerario le pregunta el etíope eunuco ¿qué impide que yo sea bautizado? y Felipe le responde pues si tú crees que es lo que acabamos de escuchar en este en esta en este elogión que no estaba en tu biblia si crees de todo corazón es posible y él le dice creo que Jesucristo es el hijo de Dios oye cuando cuando yo me muera bueno que espero que no sea muy pronto todavía yo espero llegar al cielo y encontrarme con Felipe y preguntarle ¿qué le predicaste? ¿qué fue lo que hiciste en esa catequesis tan increíble tan poderosa tan contundente ¿qué hiciste que este tipo un idólatra un pagano un politeísta un maldito un gentil uno que no tenía acceso a la salvación en la comprensión del Dios del templo de Jerusalén ahora dijera creo que Jesucristo es el hijo de Dios que cambiara todas sus estructuras de valores de pensamiento toda su realidad tú y yo lo que buscamos no es que la gente sepa los numerales del catecismo los parágrafos del derecho canónico los dogmas y las doctrinas que repita como loro creo en Dios padre de todo por eso creador del cielo y la tierra de todo lo visible y lo invisible creo que Jesucristo no que sean más rezanderos no Dios te salve María llena nosotros nosotros no buscamos eso nosotros buscamos que los seres humanos así como este tío peunuco le entreguen su vida a Jesucristo diciéndole es que tú eres el hijo de Dios tú eres la respuesta para mi vida tú eres el señor de mi existencia tú eres el el único que le puede dar felicidad y plenitud a mis búsquedas profundas sí creo creo y entonces dice que lo bautizó bueno no se te olvide que aunque la imagen esté ahí como Felipe echándole agua bautizar en la iglesia primitiva no es echar agua y tú que eres catequista agente de pastoral tú sabes bien eso bautizar es insertar sumergir baptizo sumergir en la experiencia del resucitado que se vive en comunidad a los que están siendo bautizados que no es echarle agua que no es hacer un rito y despachar gente como peluqueando bobos no 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 bautizar es dejar a la gente inserta en una experiencia del resucitado que está garantizada por sus entornos primeros su familia su parroquia su comunidad bautizar no es solamente cumplir con la administración de un rito sacramental sino es toda la teología y el sentido pastoral y existencial que está detrás de la administración del rito cuidado con pensar que nuestra labor es preparar a la gente para que tenga conocimientos para que le puedan administrar un rito cuidado eso es reducir infeliz y desgraciadamente a su mínima expresión el contenido de la teología sacramental Felipe garantizó que este ser humano permaneciera y perseverara en la experiencia del resucitado en la comunidad y dice el texto en tu biblia no aparece pero ya lo escuchaste que el espíritu santo cayó sobre él está narrando claramente una experiencia de pentecostés es decir que este hombre experimentó la promesa de la alianza de Dios con su pueblo este hombre entonces empezó a ser parte del pueblo de Dios ¿sabes qué significa esto? que que el Dios que no le dio acceso a este tío peunuco en el templo de Jerusalén es superado por Jesucristo resucitado que ya no espera que vayan a ningún templo sino que en el camino del desierto le manda a ti que me estás viendo como Felipe para que tú seas la mediación de la acogida salvífica del resucitado a la vida de este interlocutor nunca olvides eso tú eres la mediación salvífica del resucitado para buscar acoger amar acompañar acompañar a nuestros interlocutores el espíritu cayó sobre él significa que a través de Felipe ahora este fue insertado en el nuevo pueblo de Dios para él fue la salvación la alianza divina ahora acontece en la vida de este hombre y el espíritu arrebató a Felipe como lo viste en la película que Felipe lo mete en el agua y luego viene un rayo es una forma maravillosa hollywoodesca de expresar lo que dice el texto y el espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó y el eunuco ya no lo vio más ah que importante esto permíteme te robo un par de minutos más un buen agente de pastoral un buen catequista un buen líder de comunidad un buen servidor de un movimiento eclesial un buen sacerdote una buena religiosa un buen diácono permanente o transitorio es ese que no genera dependencias interpersonales que no genera cordones umbilicales invisibles con la gente a la cual le presta un servicio es este que es capaz de mira lo que dice el texto y siguió gozoso su camino es decir el etíope unuco no se convirtió en un codependiente no vivió amarrado a él fue capaz de autonomía fue capaz de autogestión fue capaz de tomar las riendas de su propia vida y seguir gozoso su camino gozoso te acuerdas de los prófugos de Emaús que en medio de la noche retoman el camino y que lo muestran como si ahora sean capaces de entender la felicidad del resucitado este siguió gozoso su camino es decir para terminar que en este hombre se cumple la profecía de Isaías 53 del 56 del 3 al 5 escucha bien Isaías 56 del 3 al 5 escucha lo que dice apliquen el oído y acudan a mí oigan y vivirá su alma pues voy a firmar con ustedes una alianza eterna escuchen bien lo que dice el texto que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga de cierto que Yahvé me separará de su pueblo escuchen que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga Yahvé me separará de su pueblo que no diga el eunuco soy un árbol seco pues así dice Yahvé respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza yo he de darles en mi templo y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas nombre eterno les daré que no será borrado ah que belleza que belleza de texto en esta narración de Felipe acontece la profecía de Isaías 56 del 3 al 5 haciendo ahora parte del pueblo escogido de Dios a este que era un rechazado para eso es que tú y yo servimos para eso es que tú y yo le presentamos a los otros la experiencia de la salvación que hemos bebido por la fuerza del espíritu del resucitado y con esta claridad terminamos esta sesión de hoy te doy las gracias por tu compañía le agradezco a los que ya me han estado empezando a escribir aquí arroba pacho bermeo en instagram que me han estado pidiendo el link para descargar estos cinco libros escritos por mí y te reitero la invitación si quieres hacerlo lo puedes hacer lo puedes hacer a través de twitter yo te mando por mensaje directo te mando un link y puedes descargar estos libros pues deseo que tengas un hermoso resto de semana que el señor te bendiga nos vemos la próxima semana nos seguimos encontrando en este espacio que ha creado el SECAM para ti y para los tuyos Dios te bendiga mucho chao chao ¡Gracias!